muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo la cuestión de los eventos de la agenda semanal de esta semana así es gente como saben esta semana obviamente como todas las semanas vamos a tener agenda semanal pero esto tenemos gente más o menos los eventos que garena estará trayendo para la agenda semanal de esta semana con él les digo que va a estar más o menos epicarda y muy buena con todas esas cosas que garena está trayendo pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas esto belga es roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos en efecto gente como saben esta semana se viene con bastantes cosillas se viene bastante recargada lo que tendré siendo pues estas próximas semanas ya que como saben pues para esta semana principalmente tendríamos lo que tendré siendo pues la cuestión del evento de álvaro un nuevo comienzo álvaro renacido y aparte también tendríamos lo que tendré siendo pues el inicio del evento de pascua y obviamente todo eso se va a ver reflejado en lo que tendré siendo gente pues la cuestión del evento pues los eventos de la agenda semana de esta semana todo esto se ha reflejado en lo que tendré siendo pues esta cuestión y bueno gente vamos a ver lo que tendré siendo pues los posibles eventos que arena estaré teniendo para lo que tendré siendo pues esta semana que una le digo que van a hacer cosas que están bastante geniales muy interesantes y van a valer completamente la pena ojalá que esta semana pues arena traiga una buena agenda semanal con eventos bastante interesantes no como la agenda semanal de la semana pasada bueno de hecho de esta semana es que estuvo horrible la anterior agenda semanal fue increíblemente asquerosa esperamos que esta agenda semanal de esta semana esté un poco mejor y traiga los eventos que por lo menos podemos ver aquí en mi posible agenda semanal aquí la pueden estar observando evidentemente gente están haciendo pues la posible agenda semanal que yo he diseñado con los eventos que seguramente garena estaré teniendo la agenda semanal de esta semana y vamos a ver los día por día y evento por evento a ver qué cosas garena estaría trayendo vale gente entonces comencemos con el día jueves gente que posiblemente tendríamos lo que tendré siendo pues la posible llegada de lo que sería el evento de torre del rey con lo que sería la skin vale las últimas la última skin de hecho de lo que sería la actualización del mes de enero que todavía falta por llegar junto a lo que tendré siendo pues posiblemente la barba del viejo y es que como saben este esta skin vale la que les mencionó la última de la actualización del mes de enero todavía falta por llegar todavía no ha estado llegando de hecho es la última y la única que no ha llegado de momento pero se dice los rumores que estaría llegando entre mí pronto sinceramente a mí lo personal me parece que es una skin supremamente épica seguramente increíble muy buena realmente muy bacana y pues lo más probable es que va a estar llegando el evento de diamantes como lo que tendré siendo pues el evento de torre del rey vale evento de torre del rey que seguramente estaré llegando con la barba del viejo y es que como saben ya se ha confirmado que el próximo evento de torre del rey que llegue lo más seguro es que va a estar teniendo la barba del viejo dentro de sí vale ya que como saben esta barba del viejo pues estaría muy próxima a llegar en evento de diamantes para que después de ganar unos meses la regale completamente gratis vale gente por lo tanto pues el próximo evento de torre del rey que estaré llegando lo más seguro es que va a estar llegando con barba del viejo y lo más seguro es que pues va a ser con la skin que les enseñe a su momento vale también tendríamos gente que el día viernes oficialmente y 100% confirmado garena va a estar teniendo lo que tendré siendo pues la skin que pueden ver en pantalla en ruleta mágica aquí la pueden observar skin que ya se ha confirmado al 100% ya que garena en lo que tendré siendo pues una de sus publicaciones anunció oficialmente lo que serían los eventos de esta semana vale entonces primero tendríamos a alvaro renacido que ya lo podemos conseguir completamente gratis bueno esa skin de granada que también ya la podemos conseguir pero el 31 de marzo vamos a tener disponible lo que sería pues esa skin que pueden observar en la parte de acá abajo el skin que realmente parece que está bastante buena y lo más probable es que la vayamos a poder estar consiguiendo en lo que tendré siendo pues ruleta mágica vale es lo más probable es lo más seguro y yo creería que es el evento prácticamente confirmado con el que estaré llegando esta skin evento que la verdad pues ustedes ya lo conocen siempre es el evento como como comodín de garena entonces lo más probable es que si va a estar llegando esa manera diganme ustedes qué les parece en los comentarios a mí me parece que está bastante genial y por lo tanto este sería el evento de esta skin para el día viernes vale gente entonces seguimos con lo que tendré siendo pues el día sábado que como oficialmente y 100% confirmado evidentemente gente garena estará trayendo lo que tendré siendo pues obviamente el nuevo pase bulla el pase bulla de el mes de abril es que como saben el sábado ya es primero de abril y obviamente pues estará llegando un nuevo pase bulla como siempre y al parecer ya se han confirmado gente obviamente lo que serían las skins que garena estará trayendo para lo que sería este pase bulla vale entonces les voy a estar enseñando las skins principales ahí tendríamos la skin de hombre ahí la pueden estar observando skin que realmente me parece que está bastante buena tiene un diseño muy interesante muy bacano y muy épico la verdad me parece que es una buena skin bastante interesante a ver no es la mejor temática realmente pero para la temática que hay me parece que tiene un buen diseño tiene lo que tendré siendo pues una animación en el traje que me parece bastante interesante y a mí en lo personal pues no es que me desagrade del todo personalmente me parece bastante buena y aquí tendríamos lo que tendré siendo pues la skin de mujer que también oficialmente estará llegando este día sábado en lo que tendré siendo pues evidentemente el pase bulla del mes de abril que les parece a mí lo personal pues como les repito me agrada bastante no es la gran cosa pero pues me agrada bastante me parece pues una temática bastante animada bastante colorida y estaré llegando esta cosa el día sábado primero de abril vale por otra parte aquí tendríamos también lo que tendré siendo pues las cosas que están llegando oficialmente en este pase bulla tendríamos el diseño de la tabla ahí lo pueden observar tendríamos también el diseño de la mochila una skin de mascota y la pueden observar la skin de mujer y la skin de hombre que ya les enseñé para que tendríamos una skin de pero venta que seguramente va a tener unos buenos atributos esperemos que sí y lo que tendré siendo pues una caja de muerte con ese pez en la pecera que la verdad es que está bastante genial y esta gente tendrá siendo pues las recompensas del pase bulla del día sábado que llega vale entonces va a estar bastante genial también el día sábado tendríamos oficialmente seguramente un evento de recarga con este mote que pueden observar aquí que básicamente sería el mismo mote que garena muestra también en el evento y en el anuncio en el que pues también les enseñé la skin de hace un momento vale entonces básicamente son como las dos cosas confirmadas relacionadas al evento de albergo renacido para esta semana entonces el primero de abril seguramente vamos a tener este mote de aquí en lo que tendré siendo es un evento de recarga o posiblemente en una ruleta mágica vale ahí están las dos posibilidades garena últimamente también saca bastantes emotes en ruleta mágica entonces también exista posibilidad pero bueno posiblemente sea el evento de recarga o ruleta mágica entonces ahí estarían las dos posibilidades para el día sábado también seguramente para lo que entre siendo pues esta misma semana tendríamos el inicio del evento de pascua que como saben ya comienza para este mes de abril y como saben esta semana comienza el mes de abril por lo tanto seguramente vamos a tener como comienzo del evento de pascua la llegada de skin gratis como la que pueden ver en pantalla skin de conejo del año no lunar muy buena muy bacana muy genial y que garena ya confirmó que estaría regalando para nuestra región en este evento de pascua entonces esta vendría siendo una de las dos skins la otra que igualmente la vieron pues ahí en la agenda semanal vendría siendo la de conejo cibernético que la verdad también está bastante buena me parece que es una skin supremamente epicarda y ya está confirmado por algunas regiones que va a estar llegando completamente gratis y seguramente pues a lo mejor nuestra región no va a ser para nada la excepción y también la vamos a tener disponible dentro de mi pronto que les parece a mí lo personal pues como les decía me parecen ambas skins muy buenas y ojalá pues las vayamos a poder estar consiguiendo en estos próximos días o semanas vale y ya para finalizar gente seguramente el día lunes también con esta temática del evento de pascua lo más probable es que vayamos a tener lo que vendría siendo pues el evento del fuego vale el evento de hora del fuego con lo que vendría siendo por la skin igualmente de conejo con lo que vendría siendo por esta temática de pascua y es que como saben pues esta skin de aquí vendría siendo la skin principal del evento de pascua de esta nueva actuación ahí la pueden estar observando y lo más seguro es que va a estar llegando más o menos durante la próxima semana ya también con el inicio de este evento de pascua ahí la pueden observar que la verdad me parece que es una skin bastante genial bastante buena y muy interesante y lo más seguro es que la vayamos a tener disponible para lo que vendría siendo pues el evento de hora del fuego que la verdad me parece que está bastante genial y muy interesante que les parece me parece una skin muy buena muy bacana y la vamos a tener disponible para lo que vendría siendo pues muy pronto díganme en los comentarios que opinan al respecto yo pienso que está bastante de picarda y por ahora gente está vendría siendo la posible agenda semanal con los posibles eventos que Garena estaría trayendo díganme que les parece sean totalmente sinceros yo pienso que si Garena llega a sacar muchos de estos eventos que les enseño aquí estaría muy buena lo que vendría siendo pues esta agenda ojalá que sí ojalá que sí y pues muchas gracias a carlos andrés flor arvarado que es la persona que me ayudó a hacer esta agenda semanal muchísimas gracias y todos los créditos para él vale gente entonces bueno ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden darle me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario de un canal de tiktok y que agregue todos cada que hay un evento y esperando la agenda semanal además de que agregue todos cada que hay un evento y llenos del próximo vídeo chao